Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Brasil, Italia en el liderato. Brasil por diferencia de goles adelante. Próximos duelos Brasil estará enfrentando a México, Italia a Japón. Y en el otro grupo espera de lo que ocurría mañana entre Nigeria y Taitín. España como se esperaba comandando. Ya se quitó del camino al más complicado. España casi con seguridad. Porque bueno, los partidos se tienen que jugar. Saldrá con nueve. Uruguay debería pasar. Bueno, pues ahí está el partido para este lunes. Estarán jugando a las dos de la tarde Taitín contra Nigeria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.